Pues ya estamos de vuelta, ya enfilamos la recta final de nuestra Rioja directo de hoy y vamos a hablar de dos términos, por un lado asesoría y por otro lado deportiva, que son dos términos además que maridan francamente bien. Para hablar de ello con los mejores, voy a saludar Jorge Mur, muy buenas. Hola. ¿Qué tal estamos Jorge? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Se nos acaba la temporada Jorge, no ha sido una temporada muy buena. La verdad es que no. No, yo decía asesoría y deportiva son dos términos que maridan bien, vosotros os dedicáis precisamente a ello, ¿verdad Jorge? Además desde hace muchísimos años. Sí, nosotros somos tres hermanos que llevamos llevando la asesoría desde hace ya unos cuantos años, que fue fundada por mi padre y después de 30 años seguimos intentando innovar, intentar buscar nuevas tecnologías para que a la gente le sea más sencillo y aportar valor en lo que es la asesoría. Es decir, no quitar lo que es la gestión de trámites y aportar más valor y eso, ayudarles. Sí, sí, para la gente que nos está viendo así, para que todo el mundo lo entienda, ¿a qué os dedicáis exactamente? O sea, va un club a vuestra asesoría y dice, necesito de vuestros servicios. ¿Vosotros qué ofrecéis? Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta ya hace tiempo, nosotros somos una asesoría laboral, contable y fiscal, y nos dimos cuenta ya hace años que los tres hermanos siempre hemos sido deportistas, hemos jugado a fútbol, y bueno, pues llegó un momento que nos dimos cuenta de que los clubes tenían una necesidad, que había asesorías que no se las podían resolver, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era un nicho de mercado muy bueno, y entonces lo que nosotros intentamos es ayudar a los clubes a cumplir todas sus obligaciones, tanto fiscales, laborales, contables. Que los clubes se dediquen a lo deportivo. Eso es. Y que dejen de lado el tema cuentas o el tema, bueno, a lo que vosotros hagáis, ¿no? Cada uno a lo suyo. Sí, porque realmente las juntas directivas que se meten a gestionar un club, una entidad deportiva o una federación, a veces no se dan cuenta de lo que lleva detrás. Es decir, ellos están mucho a la gestión diaria, ellos están más a buscar patrocinios, a buscar subvenciones, pero no llevan, o sea, no saben lo que eso acarrea después, esas obligaciones que luego tienen que cumplir. Pero que son cuentas, Jorge, al fin y al cabo, o operaciones matemáticas, o de qué se trata exactamente. No, realmente lo que tienen que hacer es, pues bueno, la digitalización hoy en día, ya las administraciones, las entidades solo pueden comunicarse vía electrónica, por tanto necesitan certificados digitales. Pues ayudamos a sacar los certificados digitales. Si quieren conseguir financiación, pues les decimos, bueno, ojo, tú vas a obtener una financiación, pero esa financiación luego tienes que tributar por ella. Hay mucha gente que eso no lo sabe. ¿El tema contratos, por ejemplo? Con respecto, hablo de tema fútbol, con los futbolistas, con los deportistas, también se hace... Sí, nosotros lo que hacemos es, primero, cuando viene un club, también es hacer un estudio permanentizado del club, ver qué obligaciones tiene que tener y una de esas obligaciones siempre son el tema de las nóminas. Doy de alta a un jugador, no doy de alta a un jugador. Le pago con dietas, no le pago con dietas. Entendido. Entonces, claro, la administración últimamente sí que se está poniendo las pilas y realmente está habiendo inspecciones y entonces, bueno, nosotros lo que intentamos es siempre desde la legalidad intentar que el club pague lo menos posible. Hacer las cosas bien, en definitiva. Eso es. ¿Y cuántos clubes más o menos lleváis aquí en La Rioja, Jorge? Pues llevamos alrededor de unos 35 clubes, pero no solo en La Rioja, sino también a nivel nacional. Y luego llevamos más de 15 federaciones riojanas. Ajá. Entonces, te quiero decir que tenemos una especialización bastante buena y nos dedicamos tanto a clubes amateur como a profesionales. Y últimamente también el deporte femenino que está tan en auge. Sí, sí, bueno, venimos de hablar precisamente del descenso del EDF, pero las chicas, la verdad, es que están haciendo buenas temporadas y consiguiendo muchos éxitos a nivel nacional también. Así es. Cuéntanos dónde estáis, Jorge, porque igual hay algún club que nos está viendo y que dice, oye, de cara a la próxima temporada, qué bien nos vendría que alguien nos llevara el tema fiscal. Y es que además es el momento, la hora de planificar la temporada. Y realmente los clubes lo que tienen que hacer en esta época, que ha acabado de dar justo la temporada 21-22, es planificar, ya profesionalizarse e intentar dar de alta a la gente y ver qué coste tiene para adecuarse a su presupuesto. Y nosotros estamos aquí en Logroño, en Avenida Portugal, 27-29, pero bueno, la mejor forma de hoy en día es www.murasesoría.com. Fácil, y ahí tienen todos los detalles. Eso es. Padre estaría orgulloso, ¿verdad? Sí. Jorge, muy orgulloso. De hecho, yo no le he dicho que venía. ¿No le has dicho que venía? No le he dicho nada. O sea, te está viendo ahora en directo en la tele. Pues no sé, luego cuando me imagino, porque mis hermanos sí que se lo habrán dicho. Tu padre imagino que coincidió con los tiempos buenos del Club Deportivo Logroñas. Bueno, de hecho llevábamos las nóminas en ese momento. ¿Cómo ha cambiado el tema, Jorge? Sí, de cuando estaba Guizábal. ¿Tú crees que volverán esos tiempos algún día? Pues no sé, tienen que aunarse muchas cosas aquí en La Rioja. ¿A ti te gustaría? A mí sí, es un beneficio para todos. Y sobre todo para los niños, ¿verdad? Que no han visto fútbol profesional aquí en Logroño. Cuando íbamos de pequeños a ver el fútbol. ¿Firmamos ahora? Ojalá que sí. Jorge Mur, encantada de que haya estado con nosotros esta temporada, muchísimas gracias. Que vaya bien y a seguir haciendo cuentas para que los clubes se dediquen a lo suyo, que es el tema deportivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señores, así como Jorge, nosotros llegamos al final de nuestro tiempo y ponemos aquí el punto y final a esta temporada. Ha sido un placer estar con ustedes todos los lunes. Nos vemos ya después del verano. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.